Ay, anda a correr, tú nunca habías hecho... No, primero vamos, de cosito, vamos. Espero que el audio se escuche bien, mis estimadísimos. Ya estamos en Acumal. Y aquí no hay tan sargazo. Porque habíamos ido a otra playa que... ¿Cómo se llama? La otra. Bueno, no nos acordamos cómo se llama la otra playa, pero sí había de sargazo de aquí hasta como por acá. Entonces, pues aquí no hay tanto. Sí hay, obviamente, pero no es tanto lo que se encuentra en esta playa. Ahorita se supone que vamos a ir a nadar con tortugas, que es por allá. Ahí, en esa zona de allá. No, no vamos a ir a nadar con tortugas. Solo espero que la GoPro aguante. Y los dejo con unas épicas de aquí, mis estimadísimos. Vamos. ¡Motoros! ¡Motoros! ¡Suscríbete! 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 También cabe aclarar que se están tomando todas las medidas de seguridad, se toman temperatura, se piden cubrebocas, ahorita no traigo obviamente el cubrebocas porque no hay mucha gente alrededor mío, entonces no hay como que inconveniente, pero les digo que se toman todas las medidas, están tomando la temperatura en el cuello, hay gente vigilando que traigan sus cubrebocas, obviamente aquí en zona de playa no porque se te bota ahí, se va para la playa. ¿Estás nerviosa? ¡Sí! Todo ha rebajado, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, dicen. Ya llegó la hora macabrona, mis estimadísimos, a ver cómo nos va, ya tenemos nuestro equipo. ¡Suscríbete! 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 Asshopa Mare! Juez es el bote, agárrate una de las boyas, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estaba yo en un par de ocasiones Pero parte del show Yo estaba yo en un par de ocasiones Ahora tengo hambre Así yo le estaba diciendo Ahora tengo un buen de hambre Pues ahí hay pescado Vamos a agarrar